para que nos cuente detalles de su último libro el economista callejero 15 consejos básicos para entender la economía dice estamos junto a axel kaiser abogado autor de el economista callejero entre muchos otros libros como estás axel muy buenos días gracias bárbara encantado aquí de conversar con usted sobre este último trabajo no tengo mis manos ya lo leí también es un libro de fácil lectura se lee rápido porque además también es entretenido en alguna parte en el prólogo dice bueno acá se dicen cosas que a veces son argumentos contraintuitivos pero a veces también bien crudo cómo vamos a aproximarnos a este libro desde un principio en términos bien generales yo creo bárbara que acá hay que ver la economía como planteaba formice no ludic formice este gran economista austriaco que para mí uno de los más grandes pensadores del siglo 20 en esta materia y él decía hay que ser súper desapasionado frío para entender la economía como ciencia ya y dejar nuestras emociones de lado y eso es lo que yo hago en el libro yo escribo un mini tratado teórico explicado como tú bien dices muy simple sin citas a pie de página sin matemáticas sin ninguna de esas cosas para que las personas los lectores que no solamente sean gente joven que es mi público predilecto cierto gente en el colegio en la universidad sino también personas mayores que han estudiado otras carreras no necesariamente economía tengan acceso a lecciones esenciales yo digo para sobrevivir a político demagogo en el título que es un poco provocador pero ese es el enfoque es como mira la economía es una ciencia que tiene esta complejidad va contra nuestras intuiciones básicas como por ejemplo esto de redistribuir la riqueza hay gente pobre gente con plata que la luz con plata y resolvemos la pobre la pobreza la discusión que tuve los más que recién con la onu no es tan simple entonces tienes que entrar a analizar la realidad económica que hay detrás entonces tu instinto emocional hasta milton friedman reconocía que esto existía no este escándalo por la desigualdad tienes que contenerlo en función de un análisis más racional donde tu otro sistema del cerebro que es el racional empieza a funcionar en la economía tenemos que hacer eso estamos perdidos vamos a seguir cayendo en promesas espejismo narrativas falsas de demagogos de populistas en fin que nos van a convencer de cuestiones que son muy nocivas fijar los precios cerrar comercio cuestiones de ese tipo entonces mirando el contexto que estamos actualmente qué tan fácil es abstraerse de lo emocional para enfocarse en lo técnico mirando cómo se aprueban hace bastante tiempo todos los proyectos pese a todas las opiniones de los economistas pese a todas las opiniones de los expertos el ámbito emocional termina primando sin ninguna duda y por eso es que yo creo que este libro es tan importante porque a diferencia de la discusión que se da entre expertos hoy en día y que buscan tener un impacto en la política pública desde arriba de la gran cantidad de la gente incluso en las mismas élites no entiende bien lo que se está hablando porque son temas ultra técnicos y el presupuesto significados lo que yo hago es tratar de bajar esta economía digamos callejera como la llamo no cierto bajarla a que la gran masa pueda entender todos podamos entender principios elementales y es parte de una campaña por alfabetización económica cultura general ciudadana a la cual tiene que pertenecer como se hace mucho la cultura cívica cierto pero también me parece a mí cierto nivel de conocimientos económicos de lo contrario estamos hablando con una ciudadanía analfabeta en términos económicos porque no se trata de ser un experto y saberse todas las cosas se trata de tener conocimientos elementales y una vez que tenemos esos conocimientos elementales yo ahí lo explico de manera simple lo que no se da en la discusión técnica que es muy específica de policy no cierto de políticas en particular pero yo trato de plantear una forma de ver el mundo eh que me me gustaría que fuera extendida y que básicamente entender que yo te diría eh dos cosas que los recursos son escasos y que hay costos alternativos al uso de los recursos yo diría que si entendemos eso yo ahí pongo varios ejemplos y lo aplico a distintos casos eh hemos avanzado mucho en un país más maduro y por lo tanto que le va a exigir más responsabilidad a su clase política porque a mí me da la impresión que por un lado claro está esto de me quiero beneficiar que el político me regale cosas que es muy racional en cierto sentido pero por otro lado hay mucha ignorancia y hay mucho esto de jugar con los sentimientos de la gente decirle no porque los ricos tienen tanto quitémosle y se los damos a ustedes o le damos a los que no tienen o fijemos los precios porque las cosas están muy caras los especuladores están llevando todo para la casa entonces se producen reacciones emocionales que como no tienen las herramientas intelectuales para contener esos impulsos eh terminan generando muchísimo daño y la idea del libro es precisamente ofrecer esas herramientas generales básicas para contener nuestras reacciones más eh primitivas ¿no cierto? del punto de vista emocional y que todos las tenemos. Bueno, uno de los principales riesgos de dejar todo lo técnico de lado es algo que ya ha ocurrido muchas veces que políticas muy bien intencionadas terminan generando los efectos totalmente contrarios a lo que se están buscando para más o menos dar una mirada en estos quince quince elecciones partamos por una de las cosas más básicas que dice trabajar es vivir eh la importancia del trabajo y la importancia también de la productividad dentro de eso es la forma de cómo vamos estructurando nuestra economía y la sociedad misma. Por supuesto yo parto con la primera lección que es la más elemental y que me parece algo olvidado pero que es de sentido común que es que tenemos que trabajar para poder existir y explico por qué bueno para poder vivir todos necesitamos recursos es así de simple ahora esos recursos no están dados como el aire que respiramos y la gente a veces piensa que sí están y es cosa de que no le no les ha llegado y por eso no los tienen pero no hay que producirlo alguien tiene que generarlo entonces yo parto de eso que es lo más elemental lo explico y después voy bajando en complejidad hasta que llego a explicar la teoría de precios la teoría libre comercio el tema de la innovación yo lo que hice ahí Bárbara fue tomar y lo digo en el en la introducción eh lecciones de los grandes pensadores Didri McCloskey, Joseph Schumpeter, Friedrich Hayek, von Mises, Henry Huxley, etcétera y la sinteticé para que las personas eh puedan entender eh cuestiones elementales ¿no? de la economía que me parece son las más importantes porque no sé importan los precios libres por qué importa no cerrar el comercio ese tipo de cuestiones pero desde el punto de vista de su esencia de la de la teoría económica y de la ciencia económica y no desde el punto de vista el interés de un grupo o de otro o de la discusión más emocional sino que eh traté de ir al alma de la economía explicando estas cosas entonces trabajar y vivir puede sonar eh como obvio ahora que uno lo dice pero hay que pensar que vivimos en toda una generación de personas que no han trabajado que son gente joven que está en la universidad o está en el colegio y que muchas veces salen producto de otros discursos por la expectativa al mundo privado de que el estado tiene que proveer todo tipo de cosas y el estado no puede hacer eso porque un grupo de personas de carne y hueso que tiene que de alguna manera sacar los recursos a alguien para poder dar esto que se llaman derechos sociales y en la discusión constitucional que tenemos hoy día en Chile es clave entender eso si queremos tomar esa decisión prestado de todas estas cosas tengamos por lo menos clara la realidad económica que hay detrás no lo hagamos sin saber el impacto económico que eso tiene o las dinámicas económicas que permiten que esto exista si lo hacemos sin saberlo vamos a terminar generando eh mucho más daño que beneficio bueno justamente esa una bajada de trabajar y vivir de respecto a uno puede vivir del trabajo propio del trabajo ajeno menciona y eso se enmarca muy bien en esta discusión por los derechos sociales cómo se financia porque claramente las cosas no son gratis alguien las tiene que producir de alguna forma hay que financiarlo bueno por supuesto como sociedad podemos tomar la decisión de qué cosa es mejor que no que otra o en qué gastar esos recursos que están tomando en el fondo estamos aportando todos de una u otra manera claro es muy diferente pensar que hay derechos sociales y que el estado los tiene que proveer y todo el mundo debe tener acceso a todo gratis que verlo desde la perspectiva de los recursos son escasos no alcanzan para todos si el estado le va a dar algunos unas cosas se tienen que quitarle ese dinero con la fuerza a otros y por lo tanto hay un costo de oportunidad eh y hay un efecto incentivo y puede generarse también eh cierto un daño a la posibilidad de la economía de seguir creciendo es muy distinto verlo así que verlo como una religión no es cierto como está el estado yo existo tengo derecho a vivir y tener todas estas cosas gratis y que se las arregle el estado como me los puede dar yo las voy a reclamar solo porque existo entonces eso es lo que yo digo eh una cosa es creer los derechos sociales que me parece que es un concepto falaz yo lo he dicho antes y esto sí es provocador pero económicamente falaz tú puedes vivir solo de tu trabajo o del trabajo de otro o sea de tu recurso o de los recursos de otro no hay otra alternativa si tú estás pidiendo que el estado te dé algo el estado tiene que quitárselo a otra gente para dártelo a ti y cuando tú generalizas eso como sistema finalmente terminas en crisis fiscal o terminas en sobreendeudamiento o con bajo crecimiento económico o con impuestos insostenibles sobre todo en países que no tienen el nivel de riqueza como el nuestro que es un país de ingresos medios entonces eh tener conciencia de eso nos va a ayudar a tener políticas económicas más sanas ahora si tú me dices que vamos a ir haciendo restricción y dando a la gente en la medida en que la economía va creciendo más que el sector estatal en la medida en que la inversión va aumentando en la medida en que ya ahí estamos entrando un análisis que tiene eh de trasfondo cierto esta realidad económica la está tomando en cuenta pero y que así todo es discutible pero tener esta religión de los derechos sociales que el estado como un dios de la nada va a proveerlo creándolo desde cero ese me parece a mí que es el mayor peligro que enfrentamos hoy en día y a eso apunta el libro cómo se llega a este equilibrio porque uno mira en el libro eh hay varias cosas interesantes respecto a los precios eh la riqueza otra cosa que también llamarte la atención el la riqueza o el dinero no es riqueza eh en el sentido de claro son cosas como bien elementales la gente cree que el dinero riqueza eh no es el dinero riqueza pues si fuera riqueza Venezuela sería el país más rico del mundo porque el banco central ya imprime toneladas de dinero todos los días entonces lo que tenemos que entender es que la riqueza es lo que creamos cierto es la tecnología en fin todos los bienes y servicios que producimos y eso es lo que hay que hacer para que nuestra calidad de vida aumente verdad eh el dinero es un medio medio de intercambio de unos bienes y servicios por otro que nos permite no tener que utilizar el trueque eso es el dinero pero si fuera tan simple el banco central en Chile mañana le voy a apostar mil millones de pesos en la cuenta corriente todos los meses a todos los chilenos y tenemos todos mucha más plata pero qué pasaría tendríamos hiperinflación entonces eh esa es otra forma también de entender esto que es el capital que otro capítulo que yo tengo ahí el capital mucha gente cree que es eh trabajo acumulado que se explotó la visión más marxista que lo acumulan unos pocos lo tienen en sus manos no es eso el capital es sobre todo ingenio aplicado o sea cuando tú creas un tractor o todas las cosas que van en un tractor para aumentar la producción agrícola lo que nos permite a todos comprar después el pan más barato porque hay más de lo mismo eh bueno ahí tuvo que haber ingenieros tuvo que haber personas pensando en esa tecnología y gracias a eso hay innovación y eso nos permite ir mejorando nuestra calidad de vida las máquinas las plantas los edificios son todos eso se podría decir eh que son bienes de capital cierto en cada en cada caso hay que verlo y que nos permiten a todos vivir mejor entonces la acumulación de capital es lo más positivo que hay para un país y nosotros hablamos muchas veces capital como si fuera lo más tóxico lo más malo eh terrible y y sin capital estamos todos condenados a la miseria cierto porque sin capital tú no puedes producir absolutamente nada no hay tecnología no hay eh los eh instrumentos que tú necesitas para aumentar la producción eh y por lo tanto este mismo azul que estamos utilizando nosotros es un bien de capital eh finalmente cómo vamos a decir que estamos mejor sin eso sin computadores sin teléfono sin nada y eso requiere ahorro y requiere tener una economía que viva no solo de de consumir todo lo que produce porque si tú no tienes ahorro que ahí está la gran discusión de la AFP de nuevo tienen todo este ahorro que han permitido la inversión cierto en infraestructura que han permitido el financiamiento de créditos hipotecarios de largo plazo todo eso que ahora estamos aprendiendo es porque el ahorro permite la acumulación de capital y eso permite la inversión y permite el desarrollo de infraestructura y de tecnologías eventualmente que nos van a mejorar la calidad y todas esas cosas están explicadas una duda que surge porque ya hemos hablado de varios de los capítulos hay otros más también que indagan por ejemplo en el rol de los empresarios como beneficios sociales y el círculo virtuoso que se genera más allá del interés que motive por supuesto su acción pero teniendo este escenario y teniendo la realidad tan crua como es cómo lo hacemos entonces cómo se encuentra un equilibrio entre lo que debería simplemente funcionar porque técnicamente es lo que corresponde o lo que socialmente o en el aspecto humanitario quizás pudiéramos incorporarle a un estado para no sé si nivelar o algunos dicen buscar igualdad o la dignidad de todos los que forman parte de la sociedad claro esa es una discusión más fina por razones obvias el libro no entra en detalle porque es un libro que busca que la gente entienda principios elementales de economía 130 páginas y hay un esfuerzo muy grande por destilar las lecciones que yo presento ahí y para que la gente diga ojalá que lo lees y sea como una apertura de mente y sea como una despertar ah si funcionan estas cosas ok después tenemos la discusión un poco más fina de qué políticas públicas cómo hacerlas para también favorecer aquellos grupos que en el proceso de mercado no han estado digamos beneficiando todo lo que podrían de los frutos de ese crecimiento económico pero la esencia del tema es que la sociedad las las personas en general tienen que tener esta noción elemental de cómo funciona la realidad porque sabes lo que pasa al final lo que yo hago en ese libro es plantear la realidad obviamente está incompleta porque es un libro breve todo lo que tú quieras pero esta es la realidad hay gente que me dice no están así o sea ok discutamos pero esta es la realidad ok y sobre la base de la realidad elijamos a nuestros políticos sobre la base de la realidad apoyemos políticas públicas y económicas sobre la base de la realidad vivimos en fantasía y en engaños y cuando tú tienes engaños generalizados como la base para hacer política pública y económica como fue el caso de la AFP terminas produciendo un desastre ahora yo no hablo del caso chileno para dejárselo claro a quienes nos están viendo yo no estoy entrando la discusión política económica en chile este es un libro lo pueden leer en cualquier parte del mundo y las lecciones son válidas no hay casos específicos ejemplos chilenos o no chilenos no yo hablo de cuestiones muy elementales que me parece un principio de todo ciudadano hay principios que son bien generales pero que se pueden aplicar o uno puede encontrar respuesta a varias discusiones que estamos llevando en chile por ejemplo las discusiones del salario mínimo porque puede o no ser conveniente avanzar en medidas como esa congelar precios una vez que también se ha propuesto acá varias veces y lo hemos visto en argentina sin los resultados que se esperan también podemos encontrar respuestas de eso y la discusión del tpp 11 incluso pensando en la importancia de los acuerdos internacionales claro hay varios temas tú habías mencionado en tu pregunta anterior incluso lo de lo que el empresario es un benefactor social el empresario es un benefactor social en un sistema de competencia y yo la gente yo lo explico por económicamente la razón pero por qué viven como viven o sea tú te levantas todos los días ves un edificio tienes comida tienes teléfono tienes celular tienes computador tienes todo eso lo han creado los empresarios tu ropa todo los empresarios son básicamente profesionales de la creación de valor para otros cierto para producir intercambios o sea todo lo que tú tienes lo ha creado alguna empresa todo absolutamente todo lo hace desaparecer los empresarios que son quienes innovan crean inventan producen nos morimos de hambre es así de simple cierto incluso el agricultor que siembra un poco de trigo lo cosecha para venderlo es un empresario entonces eso es lo primero después tienes el tema de fijar los precios yo explico ahí en detalle los precios son un mecanismo de información la gente cree que el precio es algo que cobra el acaparador o el vendedor porque quiere y se le ocurre no los precios coordinan una información complejísima que está dispersa en la sociedad entonces si tú intervienes con eso genera tremendos problemas desde el punto de vista de la asignación de recursos y producción de recursos después libre comercio lo mismo nosotros si cerramos libre comercio cometemos un error que es gigantesco es el de privarnos el beneficio de toda la innovación de los cerebros más brillantes que hay en el resto del mundo japón estados unidos europa imagínate nosotros decir no queremos beneficiarnos de los bill gates de los steve jobs o los ingenieros de mercedes benz o de los desarrollores de toyota de todas esas cosas y lo vamos a cerrar y vamos a ser solo los nuestros como si le tuviéramos todo eso mejor que en todas partes y eso lo hicimos una en nuestra historia y fue desastroso y ahora están volviendo estas ideas ruinosas para la sociedad que hay que empezar a revisar los tratados internacionales de libre comercio el senado no quiere firmar el tpp o no lo quiere despachar cuando entraríamos a un mercado de 100 millones de personas que sería muy provechoso para todos los chilenos entonces lo que yo quiero es mantener a chile obviamente un poco ambicioso pero en el camino al desarrollo y creo que entender estas cuestiones básicas y una contribución la que estoy intentando hacer con este libro va a ayudar a tener una población bien educada desde el punto de vista de su cultura general para insisto de nuevo que tenga ojalá un impacto en la discusión pública y un impacto sobre la clase política y podamos firmar estos tratados y evitemos fijar precios y evitemos todas estas políticas típicamente latinoamericanas que detrás tienen mucho de ignorancia económica yo te garantizo que tú le regalas al parlamento ese libro en chile y que es de los mejores que hay en américa latina y el 98% no tiene idea de absolutamente nada de lo que dice y eso es parte del problema que estamos experimentando así como hablamos de de alguna manera los desafíos que por supuesto no están acá abordados de cómo darle humanidad o cómo hacernos cargo por ejemplo de los trabajadores que no son más productivos por las razones que sea cierto qué pasa con los errores del mercado qué pasa con las colusiones qué pasa con todo lo malo que pueda surgir desde ese lado también claro yo en el libro igual explico que el estado tiene un rol o sea hablo del estado del error esencial que es los derechos de propiedad la protección la seguridad del orden público pero tampoco es carto que pueda haber insisto un rol redistributivo específico para apoyar a grupos que no han tenido todo el avance que podrían tener siempre eso es peligroso porque el estado termina despilfarrando corrompiendo se captura por grupos de interés pero en fin que no entro en el detalle de esa discusión y finalmente hay fallas del mercado es que desde el punto de vista de la economía austríaca que es donde yo sobre todo tomo las lecciones cierto pero que en realidad yo creo que cualquier economista por eso dirima claus que recomienda el libro cualquier economista más o menos estaría de acuerdo con lo que dice ahí sobre todo si es más de inspiración neoliberal si quieres tú bueno resulta que las fallas del mercado son un constructo teórico de la economía como disciplina que han sido muy cuestionadas y a partir de las cuales como hay fallas del mercado es el estado de intervenir para corregirlas pero está todo el tema de las fallas del estado primero nunca se ha pensado en esta tradición económica que el mercado sea perfecto la idea de competencia perfecta es una cuestión totalmente ficticia para hacer economía teórica que está a veces muy desconectada la realidad entonces si el mercado tiene fallas pero el estado las va a corregir cómo cómo las va a corregir si el estado también está lleno de fallas y corrupción y escándalos incluso más que el mercado entonces lo que tiene que tener es un marco de reglas súper claro y y básico general simples como dice richard epstein para que el mercado funcione bien entonces que haya competencia no que haya sectores protegidos quien protege a los sectores de producción porque esto también los empresarios buscan la protección del estado es el estado y perdón con los roles de las asociaciones las asociaciones de banco por ejemplo asociaciones de los distintos gremios que también de alguna manera convergen los sectores que son más relevantes para para nuestra economía bueno muchas veces son grupos de interés que buscan su propio interés cierto como bien dice si valga la redundancia y en perjuicio de los consumidores y ahí lo que tenemos que hacer obviamente los ciudadanos es movilizarnos para garantizar que haya competencia no es legítimo que se organicen los distintos grupos empresariales en gremios y como todas las personas eso es muy saludable incluso pero lo que no es legítimo que utilicen el poder para obtener rentas o privilegios especiales a través de la legislación que nos perjudican a todos y eso lo suelen hacer en todas partes del mundo entonces ahí tenemos que estar nosotros denunciando estas cosas y también ayuda que hayan conocimientos generales de la economía para que la gente entienda la importancia de la competencia que también lo explico en una de las lecciones hay una distinción importante que acabas hacer porque una cosa son los delitos colusiones que van por fuera de la ley y otras son las legislaciones que eventualmente o las cosas que se legislan a favor de ciertos grupos porque ahí en el fondo eso queda legalizado no no es un delito y no por eso está bien necesariamente exactamente o sea las colusiones son re difíciles en mercados no son imposibles pero muy abiertos y competitivos es mucho más difícil coludirte si tienes que competir con todo el planeta y si adentro incluso en tu país el costo de abrir un negocio que entra a competir a los incumbentes es bajo o sea ojo con ese tema pero no es imposible y puedes tener algún tipo de regulación en el sentido ahora lo más nocivo son claramente las legislaciones que otorgan protecciones y barreras a la entrada a ciertas áreas y es conocido el caso de la agricultura en europa la industria automotriz en distintas partes argentina es un buen ejemplo de eso argentina prácticamente no tiene libre comercio brasil tampoco o sea tienen aranceles para todas las cosas que te puedes imaginar que son importadas y tú pagas mucho más de lo que pagarías si tuvieras libre comercio como chile por eso venían antes cuando no estaban con el dólar como está ahora a comprar toneladas de cosas electrodomésticos cuestiones así a chile lo argentino axel para cerrar y más o menos de dónde partimos cuando uno ve esto muchas de estas cosas estaban bien asentadas en todas las políticas públicas las discusiones que veíamos hace no tanto tiempo no así actualmente qué pasó entre medio qué pasó que la técnica quedó de lo más protagónico de alguna manera a casi inexistente si la el expertise técnico los economistas los expertos políticas públicas han dejado de tener influencia en la política y también yo diría hasta cierto punto en la discusión pública yo creo que la transformación que experimentó chile desde el punto de vista técnico económico fue tan profunda en los 80 y los 90 que de alguna manera se generó una cultura tecnocrática que tiene antecedentes en la historia de chile también pero que formó parte del consenso cierto respecto a las nuevas bases de desarrollo del país entre la centro izquierda y la centro derecha y como se rompió ese consenso por razones ideológicas cierto porque ya se dice que hay que deshacerse del neoliberalismo estas cuestiones entonces los técnicos dejaron de tener eh influencia en el debate y en la política propiamente tal y eso es lo que está estamos enfrentando hoy por eso creo que este libro es tan importante porque de alguna manera llama a la ciudadanía a despertar a los temas económicos más técnicos de una manera amable obviamente y a ser más receptiva con quienes eh son expertos en estas materias y nos están proponiendo un camino que no es el de la demagogia y el populismo típico que estamos viendo todos los días anteriormente. Axel muchas gracias por conversar con nosotros el economista callejero de ediciones en Mercurio lo pueden encontrar ahí para quienes les interesa lo que hemos conversado muchas gracias Axel y que les vaya muy bien. Muchas gracias Bárbara. Pues lo dejamos todos invitados como siempre a seguir junto a nosotros aquí en emol.com. Gracias. 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 Gracias.